¿Qué tal a todos? Los saludos con ustedes siempre desde el sendero de los brujos y hoy vamos a hacer un ejercicio un tanto pequeño y no les voy a explicar más, realmente no les voy a decir más a lo mejor hay gente que ya ha visto en alguna ocasión estos símbolos que están ante tu pantalla y si es así pues bueno, resérvate ahorita los comentarios y si tú quieres puedes también hacer este ejercicio ¿En qué va a consistir este ejercicio? y es para los que lo quieran hacer vamos a hacer una meditación con estos símbolos que están en pantalla y en relación a esa meditación, ustedes van a empezar a percibir cosas, a descubrir cosas y yo no les voy a influir, ok obviamente lo primero que tienen que hacer es elijan uno, nada más elijan uno de estos símbolos, nada más van a elegir uno ya sea el de la izquierda, el color blanco, el que está en medio o el que está a la derecha lo van a ver de una forma en la cual cuando cierran los ojos lo van a tener que seguir viendo fijen en la pantalla ahorita el símbolo que escogieron, fíjenlo, fíjenlo hasta que las letras, o sea pongan pausa si quieren y hasta que las letras se queden impregnadas, esos símbolos se queden impregnados solamente uno, recuerdenlo, ok van a hacerlo, después de eso van a cerrar los ojos se va a quedar un poquito esa como espectro en sus ojos si lo hicieron bien, lo van a volver a abrir y lo van a hacer así para que puedan ustedes impregnarlo completamente ya cuando estén ya listos para realizarlo pueden hacer una meditación pero solamente viendo eso yo les recomiendo que solamente vean eso que empiecen a relajarse o que se vayan a dormir pero con esa imagen vamos, yo creo que con eso ya está y ya depende lo que ustedes vayan haciendo en esto vamos a ver lo que les pasa unos 10 días tal vez o conforme ustedes vayan teniendo sus experiencias en los comentarios me las van diciendo y pues vamos a ir viendo como va este pequeño ejercicio